Bienvenidos a Bulpecas, una vez más al canal arrancamos con el video de este domingo Un video que estoy seguro que le va a gustar al 99% de las personas Un video que le voy a dedicar primero que nada a Carlos Choque y a Cintia de Argentina y Carlos de Bolivia A Carlos porque me dijo que Cintia le había dicho que aparentemente había una forma de poder salir de los saqueos malos Así que muchas gracias a Cintia porque ella ya lo había probado y aparentemente le estaba funcionando Y entonces yo dije bueno vamos a probarlo y luego nos vamos a ir a hacer un redeo ahí en la nueva plataforma de Streamcast Que por cierto muchas gracias por apoyarme por ahí, hoy nos vamos a tener directo en esa plataforma Pero de todas maneras si me quieren seguir para que estén al tanto la notificación cuando estemos por allí conectados Ya en todos mis videos en la descripción pueden encontrar ahí el link para que se vayan allí y se suscriban y me sigan Ahora que es lo que sucede, que fue lo que nos dijo Cintia o le dijo a Carlos y Carlos luego me lo comunicó a mi Aparentemente cuando hacemos un redeo normal y corriente, cualquier tipo de redeo Recordemos que a los saqueadores tenemos que darle entre comillas parte del botín Ahora parte del botín no tiene que ser exactamente lo que nosotros redeamos Porque ya estamos acostumbrados a simplemente darle algún tipo de objeto que teníamos por allí guardado Yo por ejemplo les doy filtros de aire y por lo general con un solo filtro de aire es más que suficiente Ahora recuerden que para poder llegar al mensaje que todos queremos, es decir cuando le vamos colocando ahí los objetos Esperar a que aparezca, yo sería que podía contar contigo o algo así Que ya vendría siendo como que el mensaje definitivo que ya están súper contentos Y nos van a dar los tres puntos de reputación Primero que nada siempre les decía que les diésemos un poquitito más Porque si le damos muy justito nos daba dos puntos de reputación Pero si le damos un poquito más de lo normal nos daba siempre tres puntos de reputación Ahora, que es lo que sucede? Que yo por ejemplo le daba siempre un filtro de aire y listo A veces le lanzamos un poquito de aluminio y más nada Pero Cintia nos está diciendo por acá que si le damos muchos objetos Es decir en vez de darle un solo circuito le damos cinco circuitos electrónicos O en vez de darle veinte no sé alambres de aluminio le damos cien Los riders cuando lo volvemos a llamar nos van a dar un mejor saqueo Ahora, por supuesto yo no iba a traer esto aquí del canal sin hacer algún tipo de prueba Y eso fue lo que hice el día de ayer En el último rodeo y todo el mundo sabe acá que a mi me vienen saliendo rodeos asquerosos De casitas dos por dos, tres por tres pequeñitas que no hay nada 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 que mostrar No es algo que me estoy inventando Y entonces dije, bueno, le voy a dar cinco filtros de aire Y le voy a dar cuarenta, no mentira Y le voy a dar veinte alambres de aluminio Que yo tengo un montonazo acumulado Y que fue lo que pasó? Que ayer cuando fuimos a un rodeo no me tocó una base demasiado espectacular Pero al fin me tocó una base decente Una base que como verán en pantalla, seguramente ya lo puse desde hace rato En el fondo Conseguí un SCAR Conseguí una minigón Conseguí por allí palanquetas Bates Un traje tactivo completo Algo más de ropa con una durabilidad bastante buena Conseguí por allí también un circuito electrónico Gasolina Es decir, fue un rodeo no espectacular Está bien Pero oye, por lo menos fue un rodeo que vale la pena ir a hacerlo Fue un rodeo que yo dije, bueno, está bien Hice mis misiones Fui para allá, conseguí algunas armas Me voy contento De manera de que Aparentemente Esta estrategia está funcionando Viendo aquí que necesitaría otro C4 Ahí si no hay nada que valga la pena Ok, entonces me voy a llevar Vamos a ver esto aquí Voy a seguir abriendo Vamos a dar primero a la horda que viene por allí Punto Aurora Y que por cierto Se me juntaron creo que dos hordas enteras Así que vamos a tomándolos con calma Vámonos para acá Pues si no Entonces, entonces Creo que este cofre también tenía algo interesante Si la demora no me falla Que fue el primero que abrió el gringuito Y no No era ese Pero si sé por ejemplo Que este estaba vacío Ya recogimos todo de aquí Lo interesante Esto sube demasiado la mecánica en el reciclador Es que me lo llevo Pero como conseguí mucha ropa Este está vacío Se lo vi al gringuito Este Ya creo que Su único que había bueno aquí Era la semillita Nada Y creo que podemos abrir Voy a abrir este de aquí arriba Porque falta un circuito electrónico Y una katana Que no hemos podido entonces Donde nos encontró el El ruso Porque todo lo que está del lado izquierdo Ya está ¿Cómo se llama? No había nada Se lo vi al ruso Abrirlos Y no había absolutamente nada Entonces lo que voy a hacer Es borrar esto de aquí O bueno Dejarlo No me deja borrarlo Y vamos a dejar La minicón Vamos a dejar la scar Vamos a dejar la palanqueta Y vamos a dejar esto aquí Y ahora me voy a recoger Porque me queda para abrir Solamente un cofre Y con la ¿Cómo se llama? La camioneta Esta ropa Por lo menos tiene una durabilidad decente Sobre todo Hay un traje táctico aquí completo Hay un traje táctico aquí completo Ponemos esto aquí Por lo menos tiene un traje táctico completo Tiene pantalones también Completitos Bueno no está mal Ahora En comparación a los rodeos Que estamos teniendo últimamente Este rodeo es Es una locura Es espectacular Es lo mejor que me ha parecido a mi En un bojote de tiempo ¿Qué es lo que voy a pedir a la comunidad? Que por favor La prueben Todos ustedes No perdemos absolutamente nada Haciéndolo una sola vez Cuando hagan un rodeo Dele un montonazo de cosas a los riders Dele bastante aluminio Lo que más les sobra ustedes Aluminio Filtros de aire Creo que es lo más fácil Si le pueden lanzar allí una pistola Con full de obraria Simplemente para probar Porque tiene bastantes Que se yo Los jugadores que tengan bastantes armas acumuladas Y vamos a hacer la prueba Porque de ser verdad Esto vendría siendo El secreto mayor guardado De Kefir Y de los rodeos Y sería un verdadero boom Porque De esta manera Entenderíamos Que es lo que estaba sucediendo Y también Pudiésemos Volver A los buenos Raideos A mi me funcionó Y mira que venía Como con 15 o 20 raideos De forma consecutiva Asquerosos No un rodeo espectacular Pero lo que voy a hacer Es que ahora Les voy a lanzar realmente Como 2K47 Con máxima durabilidad Les voy a lanzar Una minigón Con máxima durabilidad Les voy a lanzar Filtros de aire Aluminio Un montonazo de cosas Solamente para probar Y si el próximo Raideo que monte Es una verdadera locura El título lo va a decir De estas maneras Ayúdenme A descifrarlo Y muchas gracias Porque Cintia y Carlos Me están diciendo Que ellos también les funcionó Yo lo probé Y me funcionó allí Más o menos Porque tampoco es que Leí demasiadas cosas Impresionantes a los Raiders Ahora ya para pasar A otro tema Y terminar este video Ayer tuvimos la actualización 10 Perdón 1.10.1 Muchas personas Me están preguntando Río que pasó aquí Hay algo nuevo Salió el tanque Perdón La estación de gasolina Tenemos nueva zona Que se yo No Recordemos que Hasta hace dos días Que tuvimos incluso Un directo de Streamcraft No podíamos Y ayer lo subí Un videazo De que no podíamos Ir a matar Al ciego Porque se estaba curando Al 100% Yo no he ido Porque Hoy grabando este video Todavía no se me ha reiniciado El bunker Así que no puedo Como que hacer las pruebas Hasta hoy en la noche Pero Estuve hablando ahí Con Starsunite Ya saben El youtuber De habla inglesa Que tiene casi Medio millón De suscriptores O más de medio millón De suscriptores Me estaba diciendo Una actualización Que tuvimos ayer sábado Ojalá Ojalá Que lo hayan corregido Y que ya podamos Volver a ir a matarlo Que se bugue todavía Que se quede pegado A la pared Pero que al menos Tengamos la posibilidad De matarlo Porque se había convertido Totalmente en imposible Una tarea imposible Y por último Y no menos importante Todo sigue apuntando A que La próxima utilización Va a ser O la estación de gasolina O la base de clanes O esta primera etapa De la base de clanes La presión de los jugadores Con respecto al multijugador Está siendo increíblemente grande Y la tensión de Kefi Está yendo hacia allá Todavía es muy pronto Para saber cuál va a estar Porque todavía tenemos Dos actualizaciones O estos dos eventos De Halloween Todavía van a estar Toda una semana Hasta el 10 de noviembre Pero lo que tenga información Sobre todo esta semana Seguramente va a tener Algo más de información Se las haré saber Para que tengamos entonces En consideración Que es lo que vamos a tener primero Pero sin duda Estas van a ser las dos próximas Y ya entonces En noviembre Perdón en diciembre Deberíamos tener Tanto el evento de navidad Como todo este taller De motocicleta Que nos montaron Con unas imágenes O al menos Esa es la idea de Gefi Ya sabemos que Al final ellos Desarrollan bastante lento Y a veces las cosas Se atrasan más de lo normal Espero que les haya gustado Este video Espero que todo el tiempo De este supuesto O aparente Mejor dicho Secreto De los reideos Sea verdad Ya yo de alguna manera Conseguí un reideo Un poquito más interesante Y ya tengo como que Esperanzas Y si por ahí El lunes o el martes Ven un título Con un pedazo de botinaco Es porque era cierto De todas maneras Espero que todos ustedes Hagan sus pruebas Y me dejan Y me dejan Aquel aparte Abajo En los comentarios Cuáles fueron los resultados No voy a compartir Si les gustó No olviden Polarizar el botón de like Y nos vemos en el video De Pugmobile Esta tarde ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y nos vemos en el video